La violencia entre los sectores de construcción civil en Lambayeque no tiene cuándo acabar y ya cobró una nueva víctima. Se trata de Juan Miguel Díaz Medina, de 46 años de edad, exsecretario general del sindicato regional, quien la noche de ayer recibió dos balazos a la salida de una reunión que mantuvo con sus amigos dirigentes de este gremio. Sí, es lamentable lo que ha pasado, ¿no? Nuestro compañero, nuestro secretario general, la cabeza del sindicato regional, ha sido baleado, acribiado, tiene dos impactos de bala en la cabeza, uno en el toras. Gracias. Justo teníamos una reunión de cabezas, como todos los martes hacíamos reunión de cabezas, en la cual nosotros en Lima tenemos un congreso, que es el día viernes, sábado y domingo. Nuestro compañero iba a viajar con otros dirigentes a Lima, habíamos acordado todo, y después de la reunión, llegando a él a cinco metros de la puerta de su casa, ha sido acribiado. Su muerte se produjo pasado el mediodía, luego de varias horas de permanecer en estado vegetal y con pronóstico reservado, en el hospital Almanzor Aguinaga Azenjo. Enterados de los hechos, sus compañeros culparon de este nuevo crimen a los integrantes del sindicato provincial de construcción civil. Justo ayer nuestro compañero Díaz Medina, que ha sido prácticamente asesinado, redactó el documento para enseñar al general Bailón Farfán. Nosotros sabemos que este general en Lima ha hecho cosas y él es el único que puede dar solución acá en Chiclayo, no como el anterior general, presentamos documentos y nunca nos ha recibido. Sabemos que esto viene del otro sindicato y esperemos que esto se haga justicia. Hace aproximadamente dos años, con el incremento de las construcciones que se registran en Lambayeque, se desató una afrenta sin cuartel entre ambos gremios, el liderado por el extinto Juan Miguel Díaz Medina y el que lidera a Wilmer Segarra Bonilla, buscando dirigir el mayor número de edificaciones y colocar a su gente en las grandes obras, dejando como saldo hasta ocho obreros muertos. De forma no deja de preocupar el tema de que Chiclayo tenga que amanecer herido de esta naturaleza, y sobre todo instituciones involucradas como es construcción civil. Las muertes han sido perpetradas por desconocidos y con cruel estilo. Recientemente la de Darwin Chapillana del Castillo, atacado por sujetos desconocidos a bordo de motos lineales y con el rostro cubierto, quienes le asestaron cinco balazos en todo el cuerpo. El 8 de julio fue atentado al compañero de siete disparos con el secretario general Guillermo Bravo Cerquén del distrito de La Victoria, pero sin embargo el caso ha quedado archivado, prácticamente no se hace nada, y nosotros sabemos, queremos contarle, facilitarle el trabajo al general para que una vez acabe con esto en construcción civil. Hace algunos días, dado a que este año eran tres ya las muertes registradas por esta rivalidad, El secretario general provincial, Wilmer Segarra, mostró su indignación ante estos hechos y exigió que las muertes de sus compañeros no queden impunes. Mire, nosotros ahorita estamos un poco, ¿qué le digo?, desconcertados de esto, por la misma situación de las investigaciones que quedan prácticamente desamparadas, porque no le dan trámites, ¿no? Nosotros ya cuántas veces vamos por una respuesta, a ver qué se pronuncia el Poder Judicial, o el Ministerio Público, o la Policía Nacional. La Policía Nacional es la que hace la captura, pero la investigación sigue por intermedio del juez. Pero no tenemos ninguna respuesta, ningún resultado. Cierto es que esta última muerte deja como conclusión que hace falta una mayor preocupación de nuestras autoridades policiales para llegar al fondo de las investigaciones y ubicar a los responsables de los crímenes. Hasta donde tenemos entendido, la Policía Nacional debe tener ya identificados a estos sujetos y por lo tanto actuar de una manera eficaz y evitar de que esto se pueda convertir en un trujío, ¿no?, que la población pueda mantenerse en su sobra y preocupada por estos inescrupulosos que antes que construir, más que nada están propiciando una destrucción, ¿no?, y en este caso muerte, sobre todo. Este nuevo asesinato, no está de más decirlo, deja a los obreros de construcción civil con sed de venganza y que la Policía, hoy con nuevo general al mando, deberá evitar que la sangre nuevamente llegue al río.